Miren... ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está el puente ¡Ay mira el puente! Ya estoy tomando el video ¡Ay que bonito puente! Sí, va a ver si lo puedo vender a este lado para no ver Entonces aquí es el... Luciano Ahí está ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? ¡Ay que bonito! ¡Ay ma! ¡Ay que bonito! Los barcos están aquí Tiene un trailer aquí Pero mira que aquí también está bonito ¡Ay que bonito! ¡Ay que bonito! ¿Dónde están los barcos? ¡Ay ma! ¡Ay ma! ¡Ay ma! Mira que aquí también está bonito ¡Mira que aquí también está bonito! ¡Mira! ¡Gracias!